Surgido a comienzos de los 90 durante una rebelión carcelaria en Sao Paulo, el primer comando de la capital, PCC, ha crecido en sus operaciones delincuenciales y hoy es la organización criminal más importante de Suramérica. Sucesos como el reciente asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci se ligan a esa organización, que tiene más de 30 mil miembros en el continente, así lo asegura el general colombiano Jorge Luis Vargas. Se lindara contra el fiscal Marcelo Pecci con el PCC, primer comando capital de Brasil, para que fuera cometido ese homicidio en Paraguay. Por cuestiones de coordinación delincuencial entre ellos, de acuerdo con lo que me informan mis colegas paraguayos, ese homicidio no pudo ser consumado en Paraguay y el acuerdo a lo que llegaron varios de los delincuentes determinadores, como lo tienen de alguna manera claro las autoridades policiales de Paraguay, fuera realizado en cualquier parte del mundo. La presencia del PCC es fuerte en Bolivia y Paraguay, que son las principales rutas por las cuales llega la droga a Brasil, desde Colombia a Perú. Así lo explicó Lincoln Gaquilla, quien está al frente de las investigaciones contra el grupo en el país. Como allí es un país que es importante, en términos de pasión de drogas y armas para Brasil, mesmo las drogas que vienen de Bolivia, de Perú, de Colombia, en el caso de la cocaína, una parte acaba pasando por Paraguay, son modestas fazendas en Paraguay y después son transportadas para Brasil. Tras enfrentamientos con clanes rivales, el PCC se fortaleció especialmente en Paraguay, donde ha pasado a dominar las cárceles y desde donde controla la región de la triple frontera con Argentina y Brasil. Su crecimiento se debe a que explota un nicho que no estaban abarcando otros narcotraficantes de la región y es el europeo. Según Gaquilla, los narcos extranjeros se desplazaban hasta diversos países de Latinoamérica para adquirir la droga, pero no contaban con la logística necesaria para transportar la cocaína hasta Europa, un vacío que supo aprovechar el PCC y que le ha convertido en la mayor y más influyente organización de Sudamérica y a cultivar alianzas con organizaciones internacionales. La asociación de él con otras organizaciones internacionales, criminosas, mafiosas, por ejemplo, y yo destaco hoy a Drangheta, la mafia italiana, que ya hace unos años se asociaba con el PCC para colocar esta cocaína en Europa. El PCC nació en 1993 en una cárcel de Sao Paulo con la misión de proteger a sus miembros de los corruptos y opresores del sistema penitenciario. Sus principios y normas fueron recogidos en un estatuto registrado y publicado en 1997 en el Diario Oficial del Estado de Sao Paulo bajo el eslogan Libertad, Justicia y Paz y el compromiso de sacudir el sistema hasta humanizar la política penitenciaria nacional.